¿Qué ha ocurrido en estos últimos días en el aeropuerto de La Habana? Un grupo de personas, de cubanos y de cubanas, protestaban. ¿Y por qué protestaban? Bueno, vamos a analizar este asunto y vamos a ir al pollo del arroz con pollo. No nos vamos a quedar en la superficie como hacen los medios de Miami, de la contrarrevolución, todos estos medios financiados por el Departamento de Estado, por el gobierno de Estados Unidos, que no solamente mienten sobre este incidente, sino que además ocultan el verdadero asunto que está detrás de él. Y el verdadero culpable, frente a cuyas oficinas tendrían que manifestarse quienes han protestado en el aeropuerto de La Habana. Bueno, recordemos y hagamos una pequeña descripción de los hechos. Un grupo de personas que querían, que quieren viajar a Colombia a través de la compañía de bajo coste Wingo. Es una compañía colombiana. La intención de estas personas es emigrar a Estados Unidos en su gran mayoría. ¿Cómo? Bueno, yendo a Colombia, de Colombia tienen un pasaje hacia El Salvador, del Salvador a Nicaragua, y se entiende que la gran mayoría tienen como intención emigrar a Estados Unidos, producto de la situación, grave situación económica que vive Cuba, como ya hemos explicado en muchos programas. Bien, resulta que el gobierno de Colombia no pide, no exige una visa, ni siquiera de tránsito a la población cubana, si esta población aterriza en Colombia, no pasa más de 24 horas en el país, incluso en el aeropuerto, no le exige una visa de ningún tipo. Bueno, pues resulta que esta compañía Wingo se acaba de inventar la necesidad, la obligación, de que estas personas que vuelan con su compañía, se ha inventado, exigirles esa visa. Es decir, existe una contradicción entre la ley colombiana y lo que pide una compañía. Y un poquito más tarde en este programa, lo vamos a adelantar, pero todavía, todavía no, todavía no vamos a hablar del asunto del pollo del arroz con pollo, como decía. Bueno, pues detrás de esta decisión absolutamente arbitraria de esta compañía, pues hay una razón, que la vamos a explicar después. Y hay un culpable, que lo vamos a explicar después. Esto que no dicen los medios de la contrarrevolución cubana. Vamos a comenzar por leer algunos titulares aparecidos en esta prensa desinformativa y anticubana sobre estos incidentes, sobre esta protesta. Por cierto, hay que solidarizarse con personas que quieren viajar y no los dejan viajar después de haber pagado su billete. Esto es una arbitrariedad absoluta, absoluta, por parte de esa compañía y por parte de quienes luego explicaremos. Bueno, pero, claro, la contrarrevolución necesita sacarle filetes a este suceso en contra del gobierno cubano. Como no. Ah, no. Ocurre cualquier cosa en Cuba, la culpa la tiene el sistema régimen cubano. Exactamente. Así es. Leo algunos titulares. Impiden a cubanos viajar a Colombia con Wingo y los expulsan del aeropuerto de La Habana. Bueno, ahora vamos a explicar qué es esto de expulsar. Qué cosa, ¿eh? Queremos volar decenas de cubanos protestan en el aeropuerto de La Habana para salir del país. Bueno, correcto. Interviene la policía ante protesta en el aeropuerto de La Habana. Bla, 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 bla. Interviene la policía. Bueno, ahora vamos a hablar qué es esto de interviene la policía, porque uno puede entender con esto que, bueno, llegaron los antidisturbios y se lió parda, ¿no? Bueno, continúan las protestas de los cubanos en el aeropuerto de La Habana con motivo de la visa de tránsito exigida por Wingo que impide que viajen a Colombia. Y esto último que ya riza el rizo y uno ya no sabe si sacar una carcajada ya o ponerse a llorar, ¿no? Porque realmente, si tenemos que depender, para informarnos de lo que ocurre en Cuba, de medios y de periodistas como este que escribe este titular, pues vamos bien, ¿no? Cuba restringe otra libertad. Protestan por nuevos requisitos para viajar a Colombia. ¿Eh? Alucinante. ¿Cómo que Cuba restringe otra libertad si no tiene nada que ver el gobierno cubano? Es decir, el gobierno cubano, bueno, es el propietario del aeropuerto y nada más. Ni siquiera de los aviones, ni pone las condiciones, absolutamente nada. La gente viaja con la libertad que en este caso la restringe una compañía aérea y un actor internacional del que luego hablaremos. Bueno, pero es que lo increíble es que nos hablan de, bueno, represión, policía, no les dejaron, les expulsaron del aeropuerto y lo que vemos es a un policía del aeropuerto que dice, se acabó la bullería y váyanse de aquí. Nada más. Absolutamente nada más. Ni golpes, ni detenciones, ni nada. Nada, absolutamente nada de nada. Bueno, pues, con esto, el señor Mario J. Pentón. Ah, pero ese es de lo más mentiroso y lo más... Este funcionario del gobierno de Estados Unidos. Exacto. Que se dice periodista. Digo funcionario y lo digo con comillas o sin comillas, como quieras, porque trabaja para un medio propiedad del Estado, de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que es Martín Noticias. Y la información, entre comillas, aquí sí que le ponemos, sobre lo que ocurre es de vomitar. Absolutamente vomitiva. Pentón. Eres lo más... Un crápula, un crápula de la desinformación. Eres la vergüenza al periodismo. O sea, ¿cómo se puede hablar de represión, de que no les dejan protestar, de que la culpa sea el gobierno, de que no se quede, no se cual? Cuando aquí las cosas están bien claras. Y van a estar más claras, dentro de un ratito, cuando hablemos de todo esto. Lázaro, bienvenido. ¿Qué te parece? Pues agradecido por siempre la presentación. Bueno, mira, bueno, ante todo, como siempre, nuestro cariño, nuestra admiración también y el apoyo de las amigas y amigos que están con nosotros y que, sobre todo, y por encima de todo, tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano, la revolución. Nuestra gratitud. Y estamos con ustedes. Seguimos en combate. Y por eso estamos en este programa. Mira, has mencionado un individuo que es de lo más... Él se presenta serio, ¿no? Se presenta serio ante las cámaras y vomita las más increíbles estupideces y las más increíbles mentiras. Ahí la suelta. Esto es un ejemplo más. Un ejemplo más. O sea, un gobierno legítimo que tiene sus leyes como todo gobierno y como todo Estado no pide visado para migrantes cubanos que tengan, que estén 24 horas en su territorio. O sea, las leyes, las leyes de ese país, Colombia, amparan, protegen esta migración hacia ese país sin la necesidad de un visado. Ahora aparece esta compañía colombiana que se va por encima de las leyes del propio país donde actúa y crea este problema a los migrantes cubanos. Claro, ahí detrás de esto, de esta operación que es para el escándalo, o sea, que sea un escándalo mediático, tratando de dañar más la imagen incluso de Cuba, de la revolución y del gobierno cubano. Es dañar la imagen. Entonces, poner a Cuba, en este caso al gobierno revolucionario, como el represor, el que no permite las libertades, el que no permite... Mira, 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 Wingo, Mario J. Pentón, Wingo impide volar a cubanos y policías reprimen a viajeros en La Habana. ¡Qué tío más cara dura! Además lo dice con imágenes de lo que ocurrió, que era un policía que se acerca a esas personas y le dice, ¡se acabó la bullería! Ya está, claro, pues... Bueno, eso lo transforma en represión, en régimen que no deja, no permite. Hay que ser un verdadero sinvergüenza y un verdadero malnacido para esas estupideces, esas mentiras, y que vomita constantemente este individuo, como otros, otros que están alineados, como en esta... Alineados en la política... Están alineados en la política de Estados Unidos contra Cuba y también forma parte del negocio, que es el negocio de la contrarrevolución y de la desinformación. Es que está pagado. Pagado, sí. Y además no pagado por esos 35 millones de dólares de los que hablábamos el otro día en subvenciones. No, no. Es que está pagado. Su sueldo se lo paga Radio y Televisión Martín, que es la oficina de transmisiones hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos. Exactamente. El gobierno de Estados Unidos. O sea, él cobra el gobierno de Estados Unidos en una palabra. Cobra el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es un tipo de verdad de los tantos repelentes y repugnantes que hay en cuanto a lo que debe ser el periodismo y lo que debe ser la ética periodística. Pues bueno, aquí vemos que no. Porque todo está diseñado para atacar a Cuba de cualquier cosa. Cualquier cosa que puedan sacarles un editorial, un titular contra Cuba, contra el gobierno revolucionario, ahí están ellos. Son unos sinvergüenza, unos careguantes. Es que total, porque es que dicen, oye, pero esta gente, pero es que además la estupidez es tan evidente que parece mentira que no le da vergüenza a este tipo. Como el todo, todo, el Eliezer Ávila, bueno, el Otagola es el maestro de la mentira, de la manipulación. O sea, toda esta gente, que por cierto, están en la lista, están en el listado de terroristas, ya publicitada por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y tendrán que pagar en su momento las consecuencias de sus viles actos, de desinformación, incluso alentar la violencia en Cuba. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos del pollo, del arroz con pollo? Ahí está. Como veníamos diciendo, por cierto, Lázaro ya estaba anticipando un poco qué hay detrás de todo esto. Porque uno se pregunta, uno se pregunta, como dice este medio también anticubano, llamado Periódico Cubano, que es otro más, de esta fauna alineada con el bloqueo a Cuba, los cubanos necesitan visa para viajar a Colombia, se pregunta en el titular, la contradicción entre Wingo y el gobierno de Petro. Después de echarle la culpa al gobierno cubano y al gobierno de Petro, que según este periódico cubano son lo mismo, y son todos castrocomunistas y castrochavistas. Y aparte de enturbiar la información para que nadie entienda absolutamente nada, al final de todo encontramos el quid de la cuestión, de lo que no quieren hablar todos estos de manera clara, que es lo que tendría que ir a los titulares de estas noticias, que es lo que tendría que ir como información a las personas afectadas por esta arbitrariedad y por esta injusticia. El gobierno de Estados Unidos es el que está detrás de todo esto. Es el verdadero culpable de la arbitrariedad y de la injusticia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos es el que impone presiones y sanciones a las compañías aéreas. ¿Para qué? Para que esas personas no viajen a través de El Salvador, Nicaragua, y lleguen a Estados Unidos e intenten entrar de manera ilegal al país. Es decir, tratan de cortar el flujo migratorio que ellos mismos han generado o han incentivado y multiplicado en los últimos años, imponiendo casi 250 nuevas sanciones al país, tratando de hundir, incluso consiguiendo parcialmente hundir el turismo y todos los ingresos del país, etcétera, etcétera. Y entonces ahora tratan de limitar el flujo migratorio, imponiendo la ley del chantaje y las amenazas a las compañías aéreas. Donde tienen que ir estas personas es a protestar a la embajada de Estados Unidos en La Habana, que es el verdadero culpable, el gobierno de Estados Unidos. Y les leo. Periódico cubano, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. En los últimos meses el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido varias rondas de sanciones contra diferentes aerolíneas regionales por participar en el... Yo aquí sí que le voy a poner unas comillas así de grandes. ...el tráfico de personas, especialmente ciudadanos cubanos y haitianos. Con esas medidas se logró cancelar vuelos charteres que operaban las compañías aéreas, llevando cubanos a Nicaragua, luego de hacer escala en países como... Y cita algunos. Al parecer, Wingo, esta compañía colombiana, se quiere cubrir de participar en ese primer eslabón de la cadena de vuelos que utilizan los migrantes cubanos para emigrar irregularmente a Estados Unidos. Oigan eso. ¿Quién es el culpable de esta situación? Que me lo digan, que me informen. Hay que exigir a los medios de comunicación que nos den todos los elementos y que no manipulen a la gente. En primer lugar, que no manipulen a esas familias. Muchas de las cuales, es verdad, lo han vendido todo. Han vendido su casa porque tienen un proyecto migratorio en todo su derecho. La situación está durísima en Cuba y hay gente que no resiste y que no aguanta. Perfecto. Es su derecho. Pero el que les impide completar, si quiera iniciar, ese proyecto migratorio, incluso después de haber pagado el vuelo, es el gobierno de Estados Unidos. Sí, es que pone el tapón o el muro ya cuando hay personas, efectivamente, que han pagado, comprado su billete y no debiera tener ninguna dificultad para ese tránsito. Llegan a Colombia, de Colombia a El Salvador, Nicaragua, etc. Pero bueno, la cuestión es que crea todo esto para que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva hagan el resto. Y el resto es seguir manipulando, seguir intoxicando y seguir creando y transmitiendo la opinión pública o sembrando en la mente de la opinión pública, en las mentes, que Cuba es un Estado fallido porque es represor, porque es la dictadura, que no permite, que ataca, que agrede. O sea, todas las basofias, toda la mentira que se pueda concebir es lo que vomitan estos medios. Entonces, algo que tiene que ver, o sea, un derecho, Colombia, Nicaragua. Y es así porque es que no tiene, es la vía también, suponemos, que menos grave económicamente. O sea, es la vía, estas compañías de bajo coste ya se sabe que tienen un precio bastante, bueno, mejor que otras compañías y por ahí, pero tienen que transitar de esa manera por varios países que en ese tránsito lo están haciendo de forma legal, pero se convierte en ilegal cuando ya quieren entrar a los Estados Unidos. Pero es que previamente han creado un problemón tremendo y ahí están estos medios tan mercenarios pagados donde está este individuo que hemos mencionado antes, el Mario Pentón, haciendo, o sea, completando el bucle desinformativo que es el que ellos en definitiva lanzan para tener a la opinión pública o una parte de la opinión pública, mantener esa idea de que Cuba es el malo, que el gobierno revolucionario, la dictadura, que reprime, etc. Es la misma narrativa que tratan de divulgar, de sembrar, como decía antes, en las mentes de no pocas personas. Y ahí está el ejemplo, incluso personas cubanas que en vez de protestar, hay que ir a protestar a la embajada de los Estados Unidos, no, protesta, y mucha de esta gente cuando lleguen a Estados Unidos, los que lleguen a Estados Unidos ya aparecerán estos periodistas de tres al cuarto, poniéndoles el micrófono para que cualquier cosa que haya contra o que se pueda utilizar contra el gobierno revolucionario vale. Ahí está. Y son personas, José, que, fíjate tú, viajan a Colombia, pero no ponen un visado para Colombia, pero para vivir en Colombia. No, no. Y Colombia es capitalista, ¿no? Es capitalista. Y no tiene bloqueo. Y no tiene bloqueo. Y tiene mucha inversión de Estados Unidos. Y muchísima, no, y tanta inversión, incluso siete bases militares de Estados Unidos en el territorio. Entonces, van a El Salvador, que es un país, bueno, amigo de Cuba, pero que el sistema es capitalista. Sin bloqueo y con mucha inversión. Y con mucha inversión también de Estados Unidos, casi, bueno, una inversión de un 80% aproximadamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, muchas de estas personas la utilizan en Estados Unidos y se dejan utilizar porque piensan que eso van a tener un estatus, le va a facilitar la vida allí, en el país más rico, en el más... Pero han pasado antes por países capitalistas y no se han quedado. Dicen, bueno, me voy a vivir aquí porque, bueno, como el comunismo ya me cansé, voy a vivir aquí, que es capitalista. No, no, no. Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene toda esa gigantesca maquinaria desinformativa que aprovecha esta situación como cualquier inmigrante. Mencionan Haití, pero de pasada. No es Haití el tema. No, no. Que es capitalista también. De pasada. Para agregarle algo para que no se vea tan descarado todo. Y entonces después llegan ahí a... Sobre todo al sur de la Florida, Miami, y viene la... Porque están... Este pentón ha dicho en otras ocasiones que, bueno, ha ido a la frontera para preocuparse por los migrantes cubanos, que lo han entrevistado allí, que se han huido de régimen y, bueno, toda la basofia, toda la mentira, toda la indecencia que puede... Que asiste a este tipo de gente, pues, los grandes medios, pues, multiplican y exageran, además, esta situación, este problema de la emigración, no solo de Cuba, porque hay que decir que a pesar de la durísima situación que hay en Cuba en estos momentos, sabemos por qué, hay una política de guerra contra Cuba, contra el pueblo cubano, pues, a pesar de eso, no es el que más emigra. O sea, su población es la que más emigra. Por encima, hay otros países de la región de Centroamérica y el Caribe, que emigran más, pero ellos no tienen el foco desinformativo de todas estas entusas que están afiliadas a las políticas de Estados Unidos y cobran de, en este caso concreto, del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues, incluso estos medios ahora se atreven a echarle la culpa también al gobierno de Colombia, de Petro. Porque, claro, estaría colaborando, estaría colaborando como el de Nicaragua. Como el de Nicaragua no le pide la visa a los cubanos, estaría colaborando en esa red de trata de personas, como dice el gobierno de Estados Unidos. O sea, estos medios respaldan la narrativa del que genera el problema la emigración a través del bloqueo y que luego no impide, o sea, o impide, mejor dicho, el proceso migratorio de mucha gente que, desesperada, intenta llegar a Estados Unidos y tener una mejor vida. Bueno, pues, le echan la culpa a Nicaragua por no pedir la visa y ahora le echan la culpa a Colombia porque tendría que haber pedido una visa de tránsito, incluso aunque estén dos horas en el aeropuerto de Bogotá. Bueno.